hoy es el día del padre hoy es el día de san jose aquí en españa y es el octavo san jose el octavo día del padre que pasó con mi hija que tiene ocho años el sexto día del padre que pasó con mi hijo que tiene seis años y esto porque lo hago mira todos tenemos la opción de hacer o no hacer ciertas cosas todos tenemos la opción de pasar ciertos días con nuestros hijos o no pasarlos yo con mi padre pasé cero días del padre yo no recuerdo ni un día del padre con él si recuerdo muchos días del padre en los que me acordé de él sobre todo desde que no está yo perdí a mi padre cuando yo tenía 28 años porque digo esto mi padre no es que pasas el día trabajando pero pasaba el día en los bares yo trabajo trabajo mucho trabajo en mi casa trabajo con mi ordenador y esto hace que a veces pues hagamos más horas de las que haría cualquier persona de la calle prácticamente el que ese emprendedor el que trabaja por su cuenta por lo menos en mi caso trabaja casi las 24 horas pero eso no quita de que pasó tiempo con mis hijos yo paso mucho tiempo con mis hijos muchísimo casi más tiempo con ellos que trabajando a veces trabajo con ellos a veces estoy en casa ellos están jugando a veces estoy en el parque y estoy trabajando otras veces trabajo cuando duermen pero siempre que me necesitan estoy ahí y esto es muy importante quiero que pienses que cuántos días del padre te quedan por delante yo no sé si eres padre o no o si lo serás algún día pero si lo eres piensa cuántos días del padre te pueden quedar por delante no lo sabemos yo no lo sé lo que sí sé es que yo quiero que cuando ellos tengan mi edad cuando ellos tengan 40 años no tengan un recuerdo vacío de ese día del padre seguramente muchos de los que hemos pasado juntos se les olviden igual que a mí se me habrán olvidado muchísimas cosas de la infancia pero los que permanezcan permanecerán y sobre todo ahora con la tecnología que tenemos tantas fotos y tantos vídeos y podemos congelar todos esos recuerdos hay un montón un montón de fotos y un montón un montón de recuerdos congelados un montón de recuerdos y cosas juntos y eso básicamente es lo que me da fuerzas cada día a continuar trabajando en internet a continuar buscándome la vida a continuar sin saber muchos días si voy a ganar si no voy a ganar cuánto voy a ganar este mes cuánto ganar el próximo si este negocio que estoy haciendo va a funcionar bien si este embudo si este cliente saldrá si este mes voy a ganar estas comisiones todo eso queda a un lado la verdad porque me enfoco en que estoy con ellos y esto ya me produce la alegría que yo necesito para seguir adelante tengo meses en los que gano mucho tengo meses en los que gano menos y todo no tiene importancia porque el foco de todo o sea el mes lo paso con ellos entonces ahí está la clave por eso es bonito trabajar por tu cuenta por eso es bonito tener un negocio que te genere ingresos sin necesidad de que tú tengas que estar ahí todos los días atendiendo lo por eso es bonito levantarte sin despertador por eso es bonito llevarles al colegio recogerles muchos días la verdad que desearía estar fuera como muchos padres que pasan muchas horas y no les culpo porque al final no es fácil esto de emprender no es para todos hay muchísima gente que no puede hacerlo no puede hacerlo porque necesita tener una seguridad necesita tener una distracción fuera de casa para para despejar su cabeza olvidarse un poquito de todo lo que tienen en casa pero yo soy diferente a mí me gusta estar el liado con lo que tengo en mi cabeza a mí me gusta estar dándole vueltas a las cosas del trabajo de la familia me gusta estar dándole vueltas no me gusta olvidar nada y no necesito por supuesto despejar mi mente o sea mi mente ya está despejada haciendo lo que hago entonces simplemente quiero grabar este vídeo porque quería recordarte o mejor porque quería contarte porque me gusta trabajar en casa y básicamente es porque me permite estar más tiempo con mis hijos y es porque este vídeo entre muchos otros ellos algún día los van a ver de hecho ya los ven son mis mejores seguidores muchas veces cuando cuando me aparezco por sus cuentas porque ya tienen su instagram sus pequeños perfiles ya son ahí me comentan le dan me gusta son los primeros junto con mi mujer que siempre están dando interacción a mis vídeos y no cambiaría ningún momento hoy hemos estado todo el día afuera hemos pasado el día del padre en una bufera un pequeño lago con patos no he tenido regalo del día del padre como otros años si lo tuve pero mi regalo ha sido estar con ellos ese ha sido mi regalo este año para mí el mejor regalo de todos aunque no tenga nada físico he tenido un día completo con ellos sin ordenador eso sí hoy no había ordenador y simplemente este vídeo es para recordarte que tienes muchísima gente cerca que quiere estar contigo que tienes muchísimos menos problemas de los que tú crees que tienes y que pases tiempo con ellos porque algún día ese tiempo lo van a recordar y que mejor si lo recuerdan si en sus recuerdos estás tú que tengas un buen día